Bueno, bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes en un nuevo video. Les saludo a su amigo Eduardo Rodríguez, Servicio de Emporio TV. En esta ocasión vamos a revisar o vamos a hacer un tutorial de cómo revisar la validez oficial de la escuela en la que queremos estudiar o de la que nos han platicado. En pocas palabras, vamos a revisar si una escuela tiene validez ante la SEP o simplemente es una escuela patito. Si este tema es de tu interés, por favor, no te despegues de el video. Bueno, y como te comentaba al principio del video, en esta ocasión vamos a darte las herramientas para que puedas validar si la escuela en la que estás pensando estudiar tiene validez o solamente es una escuela patito. Así es, como sabemos, hoy en día hay anuncios en el Facebook, en la esquina, en la casa, en la pared del vecino, donde sea, hay anuncios de escuelas. ¿Pero realmente son reales? ¿Están incorporadas a la SEP o solamente te quieren sacar tu dinero? Bueno, pues en este video te voy a dar una página en la que vas a poder validar y corroborar que la escuela en la que te interesa estudiar esté afiliada ante la SEP y cuando egreses no tengas ningún problema con tu certificado emitido por esta escuela. Bueno, sin más por el momento, vamos a ingresar a nuestro navegador, en este caso, SanCrom, así es. Nos vamos a la barra de búsqueda y aquí, ¿qué te parece? Escribimos escuelas con validez oficial, ¿sale? Realmente es nada más para que nos salga la página que te quiero mostrar. Es esta, mera, la de sirevoes.cep.gov.mx. Esta es la página. Igual te la voy a dejar, como ya es costumbre, en la descripción del video para que puedas acceder a ella sin ningún problema. ¿Va? Bueno, ingresamos a lo que es la página. Esperamos a que cargue. Es una página del gobierno en la cual te facilitan demasiado cualquier trámite que quieras hacer o búsqueda. Aquí, bueno, aquí podemos ir directamente a la búsqueda o si no nos sale esto, nos vamos a consulta, consulta de instituciones y nos va a salir este cuadrito que es aquí en la parte de abajo. En este caso, como ya tiene tiempo que te he comentado, hay una escuela que te he estado sugiriendo o recomendando que se llama UVEC, que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Si no has visto estos videos, te los recomiendo demasiado, está en el canal. Y bueno, pues este video es para darle continuidad a lo que son las escuelas en línea. De esta manera te vas a poder dar cuenta si tiene un acuerdo vigente o solamente es una escuela patita. ¿Sale? Bueno, a lo que nos truje. Para que puedas validar la escuela en la que estás interesado ingresar, vas a tener que, una, primer paso, ingresar a la página que te voy a dejar en la descripción del video o la que te mostré en un comienzo del video. Dos, ingresar el estado de domicilio de la escuela. En este caso, hemos comentado que la escuela que te estoy recomendando, que aplica para todas, o sea, se puede buscar cualquier sea, pero esta es como ejemplo. En la que yo te estoy recomendando está en Guanajuato. Vamos a buscarla por nivel licenciatura. ¿Sale? Y aquí donde dice institución vas a poner el nombre. Aquí voy a poner UVEC. ¿Sale? Solamente basta que llenes el estado, el grado de estudios que quieras consultar y el nombre o su abreviación de la escuela. Y le puedes dar en Buscar. Una vez que lees en Buscar, no te va a aparecer un cuadro aquí como tal. Te va a salir en la parte de abajo. Te deslizas esa parte de abajo. Y aquí te va a dar detalle del plantel. El estado, que como te mencionaba al principio es importante que lo pongas. Y aquí el municipio, en este caso Girapuato. Y por último, el nombre de la institución. Aquí aparece el nombre completo, tal cual, y la abreviación. Y el plantel, en qué parte se encuentra. Bueno, si queremos más detalles de esta escuela, como lo son los acuerdos que tiene con cada carrera, te vas a ir a A Detalle. ¿Sale? Ingresas a la parte de Detalle. Y aquí te da, pues, una información detallada del plantel. En este caso, estamos consultando la escuela que en anteriores videos te he estado recomendando, que es la UVEC, y pues aquí ya te da la información, aquí te da la ficha técnica, ahorita vamos a ver eso, el programa de estudios, tipo de revoe, estatal, estatal, y el estatus del revoe. Si aquí en este caso te aparece sin vigencia, o fuera de circulación, o alguna otra cosa que no sea vigente, pues, deja decirte que la escuela no está operando como tal, o solamente se dio de alta, y de repente le botaron todos los permisos, y bueno, pues ya sabes que sigue, ¿no? En ese cuento de terror. En este caso, en esta escuela, pues mira, aquí te das cuenta que la maestría está vigente, maestría, licenciatura, pero aquí te da por licenciatura, o sea, por carrera, por maestría si está vigente, el número de convenio. Bueno, digamos que queremos checar, que parece esta, esta carrera, dice que tiene permiso estatal vigente, y es el número de convenio. Aquí en este le damos en verificar para revisarla, a ver qué datos trae, no se duda. Abrimos el PDF, abrimos un poquito más el Zoom, aquí dice que es tipo de revoe de acuerdo estatal, con vigencia, no está autorizado para revelaciones y equivalencias, no, no está autorizado para revelaciones y equivalencias, aquí dice grupos de programas de mejora estudiada, no, Irapuato, domicilio, licenciatura en el capital hermano, convenio, escolarizada, y pues está vigente, que es lo que nos interesa, ¿no? Al igual la escuela. Bueno, y así, con cualquier institución que quieras revisar, que te aparece aquí en este, están pues totalmente operando de manera correcta las escuelas, ¿no? Esta página precisamente se creó para eso, para evitar caer en estafas, engaños, o cualquier otra artimaña de la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas, ¿no? Espero que con esta información puedas aclarar un poco tus dudas acerca de las escuelas que hoy en día, pues, se nos están abriendo con esto de los usos de las tecnologías, de la información, como el internet, pues de esta manera puedes validar y estar un poco más tranquilo, más seguro, de que la escuela en la que estás estudiando no te va a salir con una batida de baba. Es que más, ¿no? La escuela que te estoy recomendando, la que te comentaba al principio, pues es una iniciativa del gobierno de Guanajuato, es por parte del gobierno, no es una institución independiente, es por parte del gobierno, entonces, pues, te da un poco más de tranquilidad, ¿no? Esta herramienta, este video, te puede servir para consultar cualquier otra institución, solamente tienes que tomar en cuenta lo que te comenté al principio. Primer paso, ingresar a la página que te voy a dejar en la inscripción. Segundo paso, ingresar al estado de domicilio, el domicilio de la escuela, en el estado que esté, obviamente, y el nombre. Una vez que hayas insertado esos datos, le das en buscar, los criterios de búsqueda, aquí como te mencioné, y el grado de estudios, y te va a salir una lista con las escuelas que están bajo esos dominios de búsqueda. Quieres una información más detallada, te metes a detalle, y ahí puedes checar carrera por carrera, si tienen validez, si está vigente o no, ¿sale? Hasta aquí el video, espero que haya sido de mucha utilidad para ti, los invito a que sigan continuando con sus estudios, motívense, busquen información, no se vayan a la primera, y el video hasta aquí, les saluda a su amigo Eduardo Rodríguez, y hasta luego, no olviden compartir, suscribirse, y darle un me gustito ahí al video, por favor, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!